Tengo basura en mi cabello, aquí. ¡Holi, holi! ¡Holis a todos! Yo soy Jan y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión les traigo un video que consta de dos partes. En este video quise hacer un reto llamado Pastel Girl Challenge. Ya tenía el video grabado para esto, pero resulta de que Don YouTube y sus reglas, pues no. Y resulta de que el Pastel Girl Challenge es un reto que consiste en tomar esta aplicación que se llama Pastel Girl. No sé cómo explicarles cómo es, pero sería más o menos así. Es un juego de dress up donde tienes, ya sabes, que vestir a la muñequita y ponerle ropita y cosas así, ¿no? Entonces mucha gente comenzó a vestir a su personajito y luego lo dibujaba a su estilo. Es bastante, suena bastante divertido y lo fue. Solo que la idea que se me ocurrió a mí para adaptar este reto o este, no sé, con esta dinámica de dibujo. Yo tomé mi iPad, que es con el que estoy grabando aquí ahorita. Tengo ahí la aplicación y a pesar de que yo ya tenía muchas Pastel Girl ya terminadas para dibujarlas, se me ocurrió algo un poquito más interesante. Abrí la aplicación y se la di a mi sobrinito de tres años. Yo tengo tres años. Que para que él solito armara una Pastel Girl a como él quisiera y pudiera. O sea, créanme, si le hago un juego así a un niño de tres años, queda un poquito curioso. Y eso fue lo que yo hice. Entonces quise mezclar como estas dos cositas, como el Pastel Girl y toda la creatividad que pueda tener mi lindo sobrino de tres años. Les comentaba esto del video y las reglas y todo esto porque en el video anterior yo había grabado a mi sobrino diciendo cuál va a ser el reto y todo esto. Pero resulta que a la hora de subir videos, incluso me pregunta tal cual. El señor YouTube, don YouTubey, y me dice, salen niños en tu video y yo, ¿no? Entonces pues, pues no. Entonces tengo que volver a hacer toda esta parte del video y mostrarles nada más en cámara rápida. Ahorita la van a ver. Cómo mi sobrino fue armando todo el personaje y todo lo que él le puso. Le puse demasiadas cosas que quizá a nosotros no se nos hubieran ocurrido porque no caminan. Bueno, pero bueno, entonces así va a ser el video de hoy. La primera parte va a constar de esto, de ver cómo él va armando todo eso. Y luego cómo yo lo voy a dibujar. Así que los invito a que se queden hasta el final para que vean cómo quedó. Con todos los detalles y con todo el... Mi estilo, si se puede decir así. Y mi estilo aplicado al Pastel Girl Challenge. Así que bueno. Es todo y espero que les guste muchísimo este video. Créanme, tardé mucho haciendo el dibujo. Tardé mucho en subir este video también por las cosas que sucedieron, ¿no? Y porque casi no tengo tiempo ni oportunidad de grabar con luz de día. ¿Por qué? Pues... Hashtag trabajo. Pero ahorita salimos temprano. ¡Yay! Y salimos temprano como a una hora que todavía queda un poquito de luz de día. Así que la quise aprovechar. No siempre se puede. Pero bueno. Eso es todo. Nos vemos. Ahí les muestro cómo ver el proceso. Y pasamos a la siguiente parte del video. ¡Uh! Ahora sí, vamos a comenzar. Primeramente. Esta es mi tablet. Se las presento. Para los que no conocen el interior de mi tablet. Esto es todo lo que tengo. Tengo aplicaciones para bebés. O para que armen cositas. Vamos a abrir nuestra aplicación de Pastel Girl. ¿Dónde está? ¡Aquí está! Aquí, frente a mí, está el bebé Ian. Y vamos a armar una monita. Pero necesitamos que esto tenga sonido. Bueno, vamos a... ¡Uy! Ahora es muy alto. Ignoramos los anuncios. Ahora sí, bebé. ¡Armar! ¡Ese es para curar! ¿Ese es para curar, mi amor? Sí. Es una curita. ¿Quieres dejarle ese? ¿O qué es? Es azul, blu. ¿Cuál es azul, blu? Este. A ver, pícale. Es azul, blu. Yo lo veo blanco, pero pues, cada quien. ¿Ese? ¿Está bonito? Sí. Sí. Dame este. ¿Ese? ¿Ese? Están aplastando todos. No tienes que aplastar todos, bebé. ¿Sin bolsita? Una bolsita para copiar. ¿Una bolsita para comprar? Sí. Ok. ¿Y ahora qué le ponemos en la cabeza? ¿Guinitos? No. Un gorro de bruja. ¿Un gorro de bruja? ¡Yay! Este es un gorro de bruja. ¿Te gustan los gorros de bruja? ¿Qué? Sombreros de jojos. ¿Sombreros de jojos? Sí. A ver. A ver, póstelo a ver cómo se le ven. Dientes nicaragos. Esos dientes son para fiesta. Para fiesta. Para fiesta. Muy bien. Un kung fu panda. ¿Un kung fu panda? Un kung fu panda. Oh, se borró. Otro. Perrito. Un perrito. Otra oreja se le pasó. No sé, desapareció la otra oreja. Está atrás de él. Ok. Nada más se ve una orejita, pero la otra está atrás. Por eso no se alcanza a ver. Por eso no se alcanza a ver. Un flamingo para bañarse. ¿Un flamingo para bañarse? Sí. Si lo dejamos puesto, lo ponemos a un ladito. Perrito. Colo. 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 Colo losa. Azul. ¿Ese no es azul? ¿Qué es? Verde. Verde. Muy bien. Ya terminamos. Yay. Si ya terminamos, lo vamos a guardar. Así que... Así quedó. Este es el resultado final. Chon, 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 chon. Este es el que ahora voy a comenzar a dibujar. Así que espero que les guste. Bueno, así comenzó. Yo ya se han dado cuenta con otros dibujos. Sobre todo cuando van a hacer como que chivis o cositas así. Comenzó a hacer este bolsito un poquito sucio. Como se dan cuenta, aquí también lo intenté hacer. Esta es una mezcla muy rara entre chivis y así como niño. Porque creo que está entre las dos cosas. Los chivis los hago como que más gorditos y más cabezones. Y los niños aún no los he aprendido a hacer. Pero según yo son un poquito diferentes. Así que es una mezcla muy rara. Eso sí. Al parecer están una calidad bastante mala. Una disculpa por eso, la verdad, no tener una idea de cómo sufrí para hacer este video. Igual que algunos otros de los últimos. Porque resulta que de un tiempo para acá, los videos que yo exporto del Procreate. Que es este, que están viendo ahorita. O sea, donde yo hago mis dibujos digitales. Ya no salen en el mismo formato que como salían antes. Entonces, ya no puedo exportarlos. Bueno, puedo exportarlos, pero el programa donde yo edito, que es de Sony Vegas. Ya no me permite trabajarlo. Entonces, hice de todo. O sea, lo convertí en el video. Este, lo grabé directamente de la pantalla. Así como, como, como captura de pantalla. Pero de video. O sea, hice un montón de intentos. Y al final eso es lo, lo más que pude hacer. Y, pero pues el asunto aquí es de que le quito bastante calidad. Como pueden notar ahorita. Así que, bueno. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Aquí ya pueden ver cómo comencé lineart. Una de las cosas que más me costó trabajo hacer de este dibujo. Es que precisamente, pues de eso se trataba el reto. De que si yo ponía a mi sobrino a hacerlo como él quisiera. Pues iba a terminar un poco rarito el diseño. O con cosas que normalmente uno no le pondría. Y aquí el asunto es que le puso muchas cosas encimadas. No solo que no combinan. Sino que una sobre otra, sobre otra. Y algunas no se nota. Hay unas que prácticamente no pasa nada si se la pone o no. Porque la cubren otras cosas. Entonces, tuve que trabajar con muchas capas. Y quitar una para ver qué había abajo. Es un poquito de eso. Fuera de eso, lo demás fue medianamente sencillo. Es decir, son cosas que sí sé hacer. No me cuesta trabajo. Me costó tiempo. Y donde batalló un poquito fue precisamente en lo que les cuento. Por ejemplo, encima de... Tiene un vestidito. Luego tiene una faldita rosita rara abajo. Lleva un bolso. Como dijo mi sobrino, es una bolsa para comprar. Lleva un bolso. Lleva alas. Lleva un salvavidas. Como dijo él, es un salvavidas. Es un flamingo para bañarse. Entonces, pues batalló un poquito con todo eso, ¿no? Además de que precisamente yo también quise en este dibujo, así como en... ¿Cuál fue? Creo que en el... Que hice, ¿se acuerdan de Captors? No sé si recuerdan uno de los videos anteriores. Hubo zonas en las que quise poner el contorno de otro color. Y en algunas zonas de ese dibujo hice lo mismo. Aquí también y me costó un poquito de tiempo porque resulta que en el Procreate las capas están limitadas. Y según la calidad que tú elijas, pues va a tener menos capas que trabajar. Todo esto es... El programa lo hace con afán de que no se trabe y que no se ponga lento. Es decir, te quitamos capas para que tú puedas seguir trabajando sin necesidad de que... O sea, una cosa por otra, pues. Te quitamos capas a cambio de que no se te trabe el programa. Así que bueno, así estuvo el asunto. Ya hablando un poquito también de cómo estuvo el asunto para hacer todo esto. También es un poquito mi práctica para hacer cosas no tan complicadas en cuanto al coloreado. Es decir, es muy simple. El sombrado es muy, muy básico. Que tenía partes planas en cuanto al color. Quería que tuviera como... Que sí seguía recordando al pastel girl. Y no ponerle tantas luces y sombras. Además de que tuve que reducirlo precisamente por esto de las capas. Pero bueno. Fue un poco así. ¿Qué más? No lo sé. Al final terminé viendo tanto el dibujo. Mientras lo hacía, me terminé casi encariñando con ese personaje curioso que inventó mi sobrino. Tiene muchos detalles. Tiene muchos detalles pequeñitos. Que posiblemente, si yo no los digo, no se verían. O no se darán cuenta ustedes de que están ahí. Tiene la curita. Tiene los... Los aretes. Las alas también les quise manejar como una transparencia después. Tenía, por ejemplo, que detrás de las alas, pues, tenía que cambiar el color también de la línea esta del cabello. Si la línea interior del cabello rosa era verde. No me pregunto por qué. Pero así estaba en el programa. Pero bueno. Cosas que me sirvió bastante, bastante. Fue para hacer como... Sobre todo en el fondo. Que ahorita lo van a ver. Justamente por aquí comienzo el fondo. Aquí es donde comenzó lo interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que es sencillo también, entre comillas. Sí me llevó un poquito su tiempo. Y porque... Nadie lo notó. Pero resulta de que abrí dos archivos. En uno hice todo el dibujo y todo el personaje. Y luego el personaje lo guardé. Aparte. Y aquí es un nuevo... Una nueva hoja en blanco para hacer el fondo. Y luego simplemente le pegué al personaje. Precisamente por eso que les comentaba. Ya no tenía capas para trabajar el fondo. Así que... Tuve que hacer este... Como que traslape de cosas. Y aquí está lo que les decía. De hacer cosas sencillitas. Y un poquito diferentes. Hice estos animalitos. Yo casi no hago animalitos. Y estos... Me gustó hacerlos porque son... Como una especie de peluchito. Como el panda. Así como... Como si fueran muñecos. Y no tan apegados a la realidad. Entonces dije... Ah, entonces sí puedo. Y les cambié obviamente un poquito las poses. Me gustó bastante el gatito. Porque yo no suelo hacer este tipo de poses en los animales. Y sin embargo hace que quede como que muy tierno. Y a la vez un poquito pues dinámico. Me pareció que era como cuando hacen pasteles o galletas. Y le ponen forma de algún animalito. Así me sentí. Como haciendo postres o no sé. Todo era muy esponjoso. Muy cute. Con muchos colores. Y tonitos rosas. Entonces... Media diabetes después de hacer este dibujo. No, no es cierto. Pero... Algo así. También le puse un poquito de efectos para que el personaje este... Se distinguiera del fondo. Y bueno. El resultado final. Es este que van a ver aquí ahorita a continuación. Con todo detalle. Aquí se los dejo para que vean este... Un poquito más a fondo. Y con un poquito mejor la calidad. Yo espero mucho, mucho que les haya gustado. Y otra vez una disculpa por la demora en sus videos. Espero yo que haya valido la pena. Les espero. Wow. Espero que haya valido la pena. Les espero. Podremos hacer un trabalenguas con eso. Pero bueno. Eso es todo por hoy. Yo los espero en el próximo video. Y gracias, gracias por todo. Todo su apoyo. Nos vemos después. Hasta la próxima. Bye. Chau.